Hola, ¿cómo están? Un abrazo a todos ustedes que nos están viendo. Nos encontramos en la parroquia La Carolina, en la provincia de Imbabura, en el sector de Coajara. Este sector es muy distintivo porque encontramos una especie forestal de la familia Burserasia, del género específicamente Bursera. Este género es muy característico por tener unos canales resiníferos muy abundantes, con lo que desprenden un olor propio de esta especie, comúnmente conocida como palo santo. Y es utilizada mucho en los rituales religiosos para aromatizar, y se dice también que es para llamar las buenas energías en estos rituales. Pero se considera que para el aprovechamiento del palo santo no se debe cortar el árbol, sino el correcto aprovechamiento es cuando el árbol se muere y se seca en el mismo lugar, esa madera es la que es la ideal para hacer otros usos, como son el incienso, que ya lo habíamos mencionado, o como para la extracción de aceites esenciales. En este caso tenemos una muestra botánica de la especie que estamos hablando. En este caso la vamos a describir brevemente, que podemos observar que las hojas están agrupadas al final de cada rama. En las hojas podemos observar que tiene hasta 5 foliolos, es una hoja compuesta imparipinada, está alterna también, podemos observar que está fructificada, los frutos son de color rojo, es una adrupa, y podemos observar claramente nosotros aquí el aroma que desprende esta especie. Nos encontramos en el mes de noviembre y ya observamos que está fructificada. Al momento en que nosotros tomamos o desprendemos una hoja, podemos observar que la resina enseguida exuda. En el ecuador encontramos varias especies del género bursera, entonces en este bosque seco lo encontramos. Es un bosque...